Maestros de la institución pública Ciudad Modelo en Cali denunciaron amenazas por parte de los acudientes de algunos estudiantes. María Juliana Reyes, ¿cuál es la razón de estas amenazas? Vamos a ver entonces cuál es la situación y qué es lo que se presenta en esta institución educativa donde han recibido amenazas algunos docentes. Es el informe de María Juliana Reyes. ¿Para qué amenazar si podemos dialogar? Es la pregunta y el llamado que hacen los docentes de la institución educativa Ciudad Modelo en Cali ante las amenazas que, según denuncian, han recibido varios de ellos por ejercer su labor, sobre todo en los grados superiores. Tenemos el caso ya declarado de dos docentes amenazados. Uno ya fue trasladado, el otro está en proceso que la Secretaría de Educación lo declare como amenazado. Durante toda la semana se han realizado jornadas de sensibilización con la comunidad estudiantil, pues hay antecedentes donde otros docentes y hasta directivos se han ido por amenazas. Por parte de algunos acudientes, donde por algunas situaciones de convivencia, de comportamiento de algunos estudiantes, desencadenan en esto de la amenaza cuando el profesor llama la atención. Cuando le dicen al docente, aténgase a las consecuencias, cuídese. Desde la Secretaría de Educación rechazaron la situación. Pedirle a las comunidades educativas el entendimiento, la comprensión, siempre el diálogo. No puede haber situación de amenaza en una institución educativa y mucho menos por un asunto de orden académico. Los maestros y maestras están siempre para el desarrollo formativo, para el desarrollo pedagógico, para el desarrollo educativo. Los docentes de esta institución piden a las autoridades brindar apoyo en el lugar. Señalan que hace falta acompañamiento psicosocial con estudiantes, docentes y padres de familia, además de investigar los casos y garantizar la seguridad de los profesores. Miren, son cuatro las amenazas, los casos, las casos y las amenazas que se conocen dentro de esta institución. Sin embargo, tan solo dos han sido denunciados oficialmente. Otra cosa que han pedido los docentes y toda la comunidad educativa es que haya más acompañamiento psicosocial. Pues aseguran que tan solo hay una psicóloga y una trabajadora social para más de mil estudiantes que estudiar en esta institución. Esta es la información que tenemos desde Cali, María Juliana Reyes, Noticias Caracol.